De verdad, pues bueno, uno ya no haya ni qué pensar ni qué decir, pero nos adentramos a la campaña electoral 2015 y junto con él, los partidos políticos incurriendo en ilegalidades, actividad propagandística anticipada por todos lados. Sin embargo, Carol ha iniciado ya un frente que acuerpa a organizaciones de la sociedad civil que exigen se respete la ley electoral de Guatemala. Así es, se busca de manera concreta que el Tribunal Supremo Electoral ponga sanciones, pero sanciones más fuertes a los partidos políticos que estén incurriendo en ilegalidades. Para ello damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Eric Spiegler, quien es uno de los impulsores de esta plataforma que se llama Primero Guatemala. Hola, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Quiero que nos comentes, en primer lugar, ¿de qué se trata esta plataforma, Primero Guatemala? Bueno, Primero Guatemala es una plataforma ciudadana que busca ya de cara a las próximas elecciones fortalecer y darle apoyo a las instituciones que se encargan de velar la transparencia de estos procesos democráticos. Y, por el otro lado, fortalecer la participación ciudadana, concientizar la necesidad que tenemos de fortalecer la sociedad civil para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, ¿verdad? Y legitimar los próximos gobernantes, ¿verdad? Que entrarán a gobernar los próximos cuatro años. Ahora bien, señor Spiegler, ustedes han solicitado en esta plataforma Primero Guatemala la suspensión de partidos políticos, ¿es correcto? Estamos, estamos, más que solicitar directamente es pedirle al Tribunal Supremo Electoral que verifique, ¿verdad? La normativa es clara en cuanto a las sanciones que establece y si continúan partidos políticos reiteradamente incumpliendo con las normas, infrigiendo la normativa, pues, dado el caso, se encuentre esa posibilidad que se cancele, ¿verdad? Una norma, una sanción drástica para personas que no quieren cumplir con la normativa. Hablamos de sanciones drásticas, pero propuestas concretas que ustedes están realizando al Tribunal Supremo Electoral para que, valga la redundancia, logren sancionar a los partidos políticos que están incurriendo en ilegalidades en este momento. Pues sí, en este momento, pues, vemos ya, ¿verdad? Incluso en el noticiero de hoy, pues, ya una sanción millonaria, ¿verdad? Este tipo de multas que finalmente son coercitivas y es el costo de ley, ¿verdad? Que ellos van a tener que pagar por incumplir con la normativa. Y por otro lado, concientar, darle fuerza a la sociedad civil y decirle a los partidos políticos que nosotros nos damos cuenta de que no cumplen con las normas, con la ley, y que no queremos gobernantes que de entrada están incumpliendo con todo el sistema democrático y con todo el Estado de Derecho de Guatemala. Ahora bien, meses atrás, el Tribunal Supremo Electoral suspendió a varios partidos políticos por incurrir precisamente en campaña anticipada. Luego levantó la suspensión. Sin embargo, en este trecho de tiempo, ¿vimos realmente que los partidos políticos cambiaron de actitud o siguieron en la misma? Realmente, pues, es claro, ¿verdad? Hemos visto que siguen en las mismas hechos graves como el utilizar los impuestos del pueblo para hacer su campaña en el gobierno de turno, ¿verdad? Y hay que decirlo con nombres y apellidos, ¿verdad? Con el gobierno de turno está haciendo campaña a su propio partido político, el partido que lo llevó al poder, ¿verdad? Y otros disfraces o simulaciones que tenemos con asociaciones y fundaciones que vienen a remarcar con su marketing precisamente los eslogans de los partidos, los colores de los partidos, y quieren que nosotros nos hagamos los que no nos damos cuenta, que somos un pueblo ignorante y no es así, ¿verdad? Entonces, creo que ahora lo que viene es, si reiteradamente continúan infringiendo la norma, que se cancelen los partidos políticos, que tomen la decisión más drástica, la sanción más drástica. La sociedad civil, pues nos damos cuenta, me gustó mucho esa frase, te voy recapitulando brevemente, la sociedad civil nos damos cuenta de lo que están haciendo los partidos políticos, cómo utilizan nombres ocultos, cómo utilizan asociaciones para reforzar las ideologías de ciertos partidos políticos. Ustedes realizaron a las afueras del Tribunal Supremo Electoral una manera, puede decirse, de pintar piedras, piedras que fueron pintadas previamente por partidos políticos, se vio que llega el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil, pero ¿qué llamado hacen ustedes a la sociedad? ¿Qué es lo que debe hacer el resto de la población para tratar de sancionar estas acciones? Porque vemos que las entidades están intentando, de alguna manera, contrarrestar este problema que se está dando, pero nosotros, como ciudadanos guatemaltecos, tenemos la obligación de hacer algo al respecto. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? ¿Cuál es el objetivo de que se involucre la sociedad guatemalteca? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, yo creo que vamos a utilizar esta comparación. El Estado se encuentra aquí, el individuo se encuentra aquí, en esta distancia. Entre el Estado y el individuo está la sociedad civil, que somos todos los ciudadanos que habitamos y pertenecemos a esta nación. Entonces, la sociedad civil debe de salir de esa apatía, de esa indiferencia, donde nos quedamos en las casas pensando de que va siempre a suceder la tragedia, lo mismo, ¿verdad? Siempre. Y involucrarnos en estos espacios de participación, en la sociedad civil, asociaciones, que nos hagamos y nos constituyamos en observadores de ese proceso, que denunciemos cualquier irregularidad, cualquier ilegalidad y cualquier delito que se esté dando, ¿verdad? Entonces, yo creo que es salir un poquito de la apatía, meternos ya en este año electoral y participar, salir de ese pasotismo, de esa pasividad a un activismo civil. ¿Podría ser sancionar a los partidos políticos con nuestro voto a los que estén incumpliendo con las leyes? Que vemos que si no se cumple con los reglamentos desde el inicio, ¿qué podemos esperar más adelante? ¿Podría ser eso? Por supuesto. También considero que obviamente el voto nuestro tiene que ser consciente y en ese sentido expresar nuestra inconformidad contra esos partidos políticos que no cumplen la ley antes, no la van a hacer después. Ahora bien, desde el año pasado se hablaba de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, acá lo dijimos varias veces, eso solo era discurso mediático e iríamos a las elecciones generales con las mismas reglas del juego. Causa mucha risa estas sanciones de 125 dólares por campaña anticipada, pero es lo que dice la ley electoral. Ahora bien, la clase política pareciera no tiene la voluntad de darle cara vuelta a estas reglas perversas del juego. Pues es correcto lo que usted expresa, ¿verdad? Yo también soy de la misma opinión, no existe voluntad política. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que vamos a incumplir, ¿verdad? Cuando sabemos que no estamos preparados, no tenemos la suficiente ética y la suficiente honestidad para decir yo también tengo que atenerme a esta normativa, pues simplemente no la propulsamos, no hay voluntad, ¿verdad? De que simplemente hay un cambio en la ley, ¿verdad? Vemos que cuando el Tribunal Supremo Electoral impone algún tipo de sanción a los partidos políticos, reciben muchísima presión de vuelta. ¿Eso es parte de los objetivos que los impulsó a ustedes? ¿A realizar esta manifestación pacífica a las afueras del Tribunal Supremo Electoral? Es correcto, yo creo que lo que le estamos lanzando el mensaje al Tribunal Supremo Electoral es que no está solo, que en una sociedad democrática hay representatividad y ellos representan por una parte al pueblo en este ámbito y que nosotros lo seguimos apoyando. Lo legitimamos para que continúen haciendo su labor y que no se cohiban de hacerlo de la manera más drástica que la sociedad civil lo va a apoyar y no solo estamos nosotros, nosotros estamos claros y creemos que el pueblo es consciente de esto, no somos un pueblo de ignorantes y que nosotros vamos a seguir acogiendo, incluyendo a los ciudadanos que quieran realmente participar y darle fuerza a todas estas instituciones que están haciendo bien su labor. La CICIG ha dicho que a finales de mayo presentará este informe al cual el comisionado se comprometió para ventilar qué organizaciones políticas estarían recibiendo financiamiento ilícito. Desde hace unos dos años hemos visto un derroche millonario de todos los partidos políticos en cuanto a promover imagen de candidaturas, logotipos, colores del partido. ¿Cree usted que este informe en algo puede incidir para presentar un precedente o simple y sencillamente la clase política, como ya es costumbre, va a desacreditar todo aquello que les afecte? Que en este caso estamos hablando de dinero proveniente de sectores bastante oscuros. Así es. Sí, en esta línea sabemos que precisamente la ley electoral de partidos políticos busca precisamente establecer fechas de proselitismo para no favorecer el clientelismo político, que es precisamente que en cuatro años ya no hay periodos de proselitismo, en los cuatro años ya es permanente ese proselitismo, esa campaña anticipada y precisamente favorece a que grupos ilegales inyecten su dinero y compren favores políticos en el futuro de los que pasan a gobernar. Entonces creo que este informe que va a presentar la CICIG lamentablemente hubiera sido mejor. Llega tarde. Llega tarde. Pero de todos modos es un apoyo, es algo que nos va a arrojar muchas luces y creo que pues la decisión que toman de no presentarlo antes es acertado en algunas circunstancias porque ya estamos entrando al periodo ya electoral, caras a las elecciones. Pero creo que va a sentar un precedente y nos va a abrir los ojos, que nos lo venga a decir también la CICIG lamentablemente no lo tienen que venir a decir de una dependencia que no es del gobierno de Guatemala, que no es del Estado de Guatemala, pero yo creo que va a favorecer los procesos democráticos. A mí me interesa saber su punto de vista como primero Guatemala. Les planteamos una pregunta a través de las redes sociales pidiendo su participación en la opinión que de manera extraoficial se conoce que se multará de manera millonaria al Partido Patriota, esto por incurrir en campaña anticipada, promoviendo fotografías del candidato oficial en la Bolsa Segura. A usted, como primero Guatemala, ¿qué opinión le merece? ¿Qué debería de pasar? Porque muchos usuarios en las redes sociales nos dicen que lamentablemente es muy probable que esta sanción millonaria, según ellos, se puede llegar a pagar con impuestos del Estado. ¿Qué debería hacer entonces el Tribunal Supremo Electoral para contrarrestar este problema luego que nuestro país, que nuestros ciudadanos tienen tan poca confianza en las instituciones? Bueno, yo creo que primero Guatemala lo que busca es precisamente que evidencie este tipo de conductas antijurídicas y pues el Tribunal Supremo Electoral debería solicitar el apoyo de las otras instituciones, el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, para que fiscalice y esté bien consciente de dónde salen esos fondos, porque evidentemente la multa está impuesta al Partido Político y no al gobierno. Pero, ¿qué hacer? Porque pareciera que la Contraloría se hace así como que no es conmigo y la Fiscalía así como que mira para otro lado, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque esta situación uno la viene viendo desde el gobierno de Álvaro Arzú, Portillo, Berche, Álvaro Colón y pareciera que va a seguir por los siglos, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es realmente el camino para ya realmente voltear esto? Pues yo creo que primero lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es participar y esta plataforma Primero Guatemala lo que va a buscar es precisamente ir a fortalecer, a presionar también a las instituciones para que cumplan con la ley y legitimarlos en el cumplimiento de la ley. Si no cumplen con la ley, pues pierden legitimidad y nosotros tenemos que denunciarlo, ¿verdad? Cualquier corrupción para que los saquen de los cargos que fueron impuestos. Entonces yo creo que tenemos que salir un poquito de ese pesimismo realista al final, pero que tenemos que pasar un optimismo activo, ¿verdad? Pensar que las cosas pueden cambiar, pero porque las estamos cambiando nosotros, ¿verdad? Primero Guatemala quiere, quiere primero promover eso, ese positivismo y activismo en la ciudadanía, ¿verdad, guatemalteca? Bueno, con este llamado que hace a la ciudadanía guatemalteca de salir del pesimismo, pero el pesimismo real a un positivismo activo, lo despedimos, muchísimas gracias Erick Spiegler por estar con nosotros y por impulsar Primero Guatemala, nosotros estaremos siempre siguiendo las acciones que Primero Guatemala estará realizando. Muchas gracias. Bueno, con esta información, Carol, vamos ahora a una pausa muy breve y ya volvemos.